y buenas tardes compañeros y compañeras estamos aquí miércoles con otro vídeo que os tengo preparado hoy a ver qué os parece hoy os traigo algunos trucos y algunos consejitos por petición de algunos criadores que me preguntan qué hago yo cuando separo los reproductores para mudar yo tenía cuatro conceptos básicos que son indispensables antes de empezar a mudar los para explicar si los quiere poner práctica bueno son los primeros me habéis dicho no tengo problemas las patas que los padres con las patas irritadas como hinchada con muchas camas eso puede servir un detalle muy simple muy simple ustedes también que por lo menos los que pigmentan y demás en las vicocheras tienen puesto pasta con pigmentos y la espalda hace mórbida y animalmente la pata y se le cae pigmento estoy le puede irritar la piel y hace que tenga las patas un poquito hinchada y la escama y esto cómo se corrige esto se puede prevenir se puede curar pero si lo prevenimos como digo muchas veces no tenemos que curarlo entonces que haríamos lo normal es que le pongamos bizcochera como de los de peine que tengan su peine para que anima apoye y evitar que meta las patas dentro de estar te invento yo te voy a decir un truquito muy sencillo esto es lo que ocurre vale es que el comedero este comodero normalmente los padres que le hago yo es muy sencillo esto lo que ocurre vale es que el comedero este comodero normalmente los padres se le dan a juguetear le quitan el peine y se cae el mío no se cae seguro seguro mira esto hay una de caer que no me puedo ni quitar joder esto quita de caer se lo ven la ha pegado no, no la ha pegado mira mira si os fijáis en el comedero le pongo una miguita de espera trapo veis donde mismo lleva la cogida que hace la presión para que no se salga el peine veis y os fijáis aquí aquí tiene un poquito espera trapo y aquí tiene otro poquito esto nos vamos a quitar pa' no he visto el trabajito que me ha costado sacarlo mira esto lo meto yo aquí y esta gente es incapaz incapaz de quitar el comodero de peine y así de quitar el comodero de peine de quitar el peine y así es más seguro de que por lo menos evito se puede agarrar aquí se puede agarrar aquí donde quiera pero evito que metan las patas dentro vale eso es para el tema de que se le pone las patas un poquito inflamadas y demás es un truco muy sencillo vale para que no te quite el peine y evitar que los animales metan las patas dentro es todo fácil vale lo siguiente lo que vamos a hablar tú ves tú por un apartado reproductor le das algún tipo de tratamiento o le das algo yo no lo doy ningún tratamiento yo termino de criar si los animales lo han criado bien ¿para que los voy a tratar? ¿de qué? ¿de qué lo trato? dímelo tú ¿tú ves? ¿tendrás cocina? no tendrás no tendrás ni espalos también vale aquí lo podéis ver mirad me quitan los reproductores ahí están reproductores maso, hembra, maso y hembra los palos también están feos están feos porque están mudando los palos ¿qué le pone? mi torcedor mi torcedor su patita su pienso y la mía pasta con la que han criado le pongo todo día todavía un bizcocherito a todo pasta con la semilla hervita una vez hervía nada más cuando la la coma pues se acabó ¿algún consejo que le podemos hacer para que hagan una buena muda? mirad voy a ir dando la vuelta aquí al sistema para que vea todo ah, limpio está está ahora mismo como una patena mirad que lleváis los palitos he cogido he limpiado todos los palillos vale he limpiado todos los palillos aquí más reproductores aquí más hembras reproductoras y lo que vamos a hacer ahora ¿sale? cuando llega el momento de ya está todo limpio ¿no? estando preparado ¿qué es lo que hago? pues muy fácil lo único que yo hago es coger ahora mismo los palos cortarle las uñitas y untarle la crema acaricida una vez que has fregado los palos antes para que no se vayan a sustituir a los palos sucios o de la cría de alto lo que sea si tú le untas la crema se le puede pegar un poco de suciedad yo quito los palillos limpio y ahora cojo y le corto las uñas si quieres me queda esta uña ahí arriba voy a coger algunos para que veáis como cortar las uñas y demás es muy sencillo pero vamos te lo voy a enseñar de izquierda vamos a coger un hambrito de aquí y te voy a enseñar lo que yo haría esto se dice se verá bien por ahí esto es una hembra reproductora que ya ha terminado de criar está soltando plumas veis esta hembra es del 2019 pues ahora le cortamos las uñas primero que nada siempre con cuidadito mirando donde tiene la venita de la sangre para no hacerle daño al animal más yo como mis alicatitos finitos que tengo yo aquí para esto recortamos las uñas mañacias lo cortamos las uñas lo cortamos la uñas y ahora con la crema del compañero Carlos Vicente que la verdad que me dio muy buen resultado esta la vamos a volver a repetir lo cortamos la uñas y ahora, un poquito de crema un poquito generoso que la pala está bien impregnada de crema para que le quite sus cuatro camitas y le haga su función acaricida que ya mucho la habéis probado y veis que es verdad que funciona ya todos los que están en el lado de atrás ahora mismo que os he enseñado y ya tienen toda su crema puesta ya está que más les quieras ver vale cinco euros y que más ya se compre lo que él quiera otra cosa da mejor que está ya con un separador ya con un separador ya no sale la crema a los huevos pues eso haría yo ahora aquella es la que va a ser la crema que ya de allá arriba con esto aquí a la vuelta hoy mueve eso es lo que haría yo ahora mismo porque los pisiones están todo en el voladero a los pisiones ya a la paz que los voy a estar tratando también le junto a la cremita tal como lo cojo, lo separo, no le corto la uña porque un pisione nuevo no es necesario entonces tal como lo voy separando le echo tu cremita caricida al voladeros eso es la cremita, pues a ver, ahí está los doscientos y pico de pisiones de momento lo que más me gusta es que no veo ninguno emboladito ni los veo tristones los veo muy bien no le falta agua limpia, no le falta comida sus parrillitas para evitar el cocilio y las enfermedades y oh, esto es un manejo sencillo que lo llevamos esto yo creo que es más un día a día que coge un día y hace bubuu no, todos los días un poquito todos los días un poquito hoy ya ha hecho mañana ya saqué hoy limpio la parrilla mañana he limpio la parrilla tú eres el que te tienes que organizar aquí y yo y te gusta eso como nos gusta a nosotros y estás ahí al pie del cañón y más sabiendo que este año tenemos un mundial hay que ponerle todas las ganas del mundo para intentar tener por lo menos opciones yo no digo que vamos a ganar un día yo te digo que participar si yo quiero vamos a participar vamos a echarle ganas vamos a hacer las cositas bien que muden bien bañeritas, sus sales, sus betadines su comidita limpia y fresca cada dos por tres y yo un manejo normal y corriente los reproductores fundamentales los reproductores fundamentales que los cuidemos ahora porque depende de cómo tú trates los reproductores y los pichones la muda va a depender la temporada del día del año que viene lo que no vale ahora es que te esté interesado los nuevos, los nuevos, los nuevos y los reproductores de ahí no te va a comer lo que sobre esta gente no pichas esta gente tiene que comer igual que esta gente o mejor porque esta gente son los padres del fruto de lo que está ahí atrás o sea que estén los claros no lo haga al revés esta gente tiene que animar un poquito más porque el caso después del trabajo de sacar todos los pollos esta gente esta gente ya me han ido por donde coge pero esta gente hay que tratarlo bien entonces tú los coges ahora como eso yo elito azúcar bolita su comidita limpita su bebedero fregadito le corta las uñitas todo le echa su cremita ya está ya está lo único que me queda por hacer a mí ahora mismo te lo dije ya también que me lo traigo esto el sol yo de momento no tengo pioillo ni tengo nada porque te digo lo he fregado todo está todo en condiciones y aquí está el bote que no he utilizado estoy esperando terminar de criar las pareditas que están terminando para dar un repadito a todos ¿síde? los del voladero si es cierto que ya lo han tomado todos los prisiones que están desatados esta gente ya ahí como ya no han entrado más prisiones pues ya se lo he dado me quedan los reproductores y los nuevos que están aquí o sea las he le hechas que es que está dando terminar para ya preparar su esor los trato con el piojillo y listo su patita sus cremas sus uñas cortas su esor su comidita frutitas verduritas y que pase el verano que pase el verano no hay más y nada muy bien muy contento ya los últimos prisiones que tienen que ir aquí en la fin lo último que tenía que nacer mira lo último que tienen que nacer ya es nacido con los dos que he llevado son 237 pollos los que hemos sacado este año yo creo que la temporada está bastante bien 237 pollos con 28 parejas en el voladero puse 4 o 5 por si me fallaba alguna meterle huevos y en la segunda puesta lo tuve que quitar porque me faltaba 5 para meter pichones yo creo que es una media que estaba bien no te veis que está para tirar cohetes pero 237 pollos con unas 30 parejas de media yo me doy más que por satisfecho lo que hace falta ahora es que muden bien salgan cosas bonitas y ya está por lo demás para que te voy a enseñar los niños con pichones igual es tu nada niños con más pichones tan bien tan sano terminando de guiar y nada muchas gracias por las felicitaciones del vídeo del domingo que me ha gustado mucho el tema de la genética ya iremos hablando tanto como hablamos de lo que es el fenotipo ahora en el siguiente vídeo pues hablaremos también del genotipo y más cositas esto es un poquito poco vale ya estábado el consejo de hoy uñas cortadas cremita el bizcochero procura que tenga un peine por lo menos cuando llegue pigmento para que el pájaro no metan las patas adentro y se las pueda poner irritar y que yo ya está tío un poquito de limpieza un poquito de control día a día hoy hago esto mañana con que ellos tener una planificación más o menos de lo que uno va haciendo y ya está por lo demás de ludo señores muchas gracias si te ha gustado el vídeo darle al dedito para arriba vale y nada si no estás suscrito suscríbete que esto es gratis a nosotros no hay ser cable y nada cualquier cosilla que necesitéis tenéis a tramontar a mitografía.com vale muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chavales hasta luego